¡Bien! 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 Tranquilo ¡Bien! 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 Tranquilo ¡He cambiado! ¿Cómo estás? ¡Toca toda! ¡Sigue! ¡Tú! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy! ¡Bien! ¡Voy! 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 ¿Cómo están? ¡Buenísimo el globo! ¡Bien! 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 ¡Voy! ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¡Vamos! ¡Alma! ¡Calma! ¡Voy! ¡Toca! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Va! ¡Sigue! ¡Aquí! ¡Como están! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡Voy! ¡Bien! ¡Oqué! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!